Bienvenidos, tenemos este refrigerador Mave que es relativamente nuevo, tiene despachador de agua el cliente me llama y me dice, sabes que mi refrigerador está tirando aquí agua no sé por qué, le puse un cubo o una recipiente para que el agua ahí caiga y vemos que sí, tiene ya ahí hasta un hielo, ya se hizo entonces si tu refri es así de estos nuevos y está tirando agua en la parte donde está el foco, la lámpara la iluminación vamos a ver arriba en el congelador, ahí es donde se origina el problema hay que destaparlo, quitamos las tapitas, le quitamos los tornillos con el destornillador así es que vamos a revisarlo con mucho cuidado, para eso si quieren pueden desconectarlo como gusten guardamos los tornillos, las tapitas para que no se pierdan en un lugar donde no se pierdan porque luego los perdemos y entonces procedemos a quitárselo con mucho cuidado vamos a abrirlo, perdón, vamos a abrirlo pero de un cierto lado primero porque a veces los cables nos estorban, ahí vemos que el ventilador está funcionando eso es primordial, debemos escuchar el ventilador funcionando ahí se escucha, aún todavía no lo desconectó el refrigerador, perdón entonces lo abrimos y fíjense como está, ahí tenemos el evaporador, eso de aluminio que se ve al fondo es el evaporador, es el evaporador y tiene escarcha, tiene escarcha en la parte de abajo y vemos, que vemos ahí, miren fíjense es muy importante, pongan mucha atención tienen que ser muy observadores porque si ven ustedes, tiene escarcha abajo pero más abajo ahí se ve la resistencia calefactora, ahí atraviesa esa varilla negra como colorcito negro metálico es la resistencia pero abajo de la resistencia fíjense, ahí vemos como algo blanco pero un color transparente, lo estoy aquí con un desarmador muy pequeño lo estoy picando y ahí pueden ver que eso es un bloque de hielo que se formó y esa es la causa del problema, ese es el resultado del problema que se forma un bloque de hielo, si ustedes lo pueden ver ahí estoy rayándolo, es hielo, tal vez ustedes digan bueno es el congelador, debe haber hielo, sí, pero no ahí no debe haber ahí, el congelador deshace cualquier hielo que se forme ¿por qué? porque para eso lleva una resistencia calefactora así es que ahí debería estar limpio, debería estar limpio ahí debe haber un canal, un canal por donde el agua que cae de la escarcha debe correr, bien vamos a abrirlo más ahí voy a quitar el arnés del ventilador le quitamos la tierra física también entonces ahí lo vamos a hacer a un lado y entonces estos refrigeradores son nuevos la cliente dice que tiene 4 años su refrigerador así es que está dando falla este refrigerador ahí vemos el ducto de ventilación de la tapa ahí vemos el ventilador ahora vemos ahí, fíjense, muy bien amigos dado que si ustedes no tienen mucha experiencia les va a ser difícil detectar pero ahorita vamos a ver la diferencia, fíjense vamos a ver ahí cómo está el hielo abajo eso no debe tenerlo, es muy diferente cuando hablamos de hielo y escarcha la escarcha es normal, debe de producirse por las diferencias de temperaturas entre el evaporador, eso de aluminio ahí y la temperatura, eso es lo que produce frío produce escarcha, pero no debe producir hielo no debe producir hielo porque él hace un deshielo automático por eso la palabra deshielo él se encarga de que no produzca nunca hielo ahí donde estoy apuntando con la pistola de calor ahí nosotros vemos que estoy tratando de deshacer ese bloque de hielo porque eso no es normal sin embargo la pistola de calor pues ahí no va a funcionar ¿por qué? porque la pistola de calor emana calor pero si se pasa de calor puede deshacer el plástico así es que solo intenté hacerlo para ver cuál era el resultado pero no me sirvió la otra opción es hacerlo con agua caliente con agua caliente también es más rápido pero ¿qué creen? que el agua caliente pues hay que estar calentando el agua y hay que estar ahí poniendo un recipiente y a veces es peligroso el agua caliente así es que vamos a ver ahorita cómo le vamos a hacer así es que vamos a observar ahora lo primero es quitar ese bloque de hielo ahí fuimos a traer la manguera de agua potable o la manguera de agua la normal, la que sale de la llave de nuestros hogares y con agua directa así directa de la llave así literal directa vamos a ponerlo ahí hasta que se deshaga el hielo ¿por qué? porque eso lo deshace porque pues esa agua que al salir mucha agua pasar mucha agua a través del hielo lo deshace rapidísimo eso te lo deshace en 5 minutos y ya está deshecho mientras con el agua caliente si hay mucho hielo puede tardarse más hasta 20, 25 minutos es incluso hasta 30 y con la pistola de calor nunca iba a tardar muchísimo y pudiéramos dañar el plástico y lleva otro material más fino más suavecito que lo puede deshacer así es que con el agua rápido lo único que tienes que tener cuidado que haya perdón que haya la inclinación del lugar donde estés para que todo el agua escurra y salga hasta afuera no le va a hacer nada a tu refri el agua siempre y cuando ya lo hayas desconectado simplemente eso el trabajo no se hace diario si fuera diario tal vez si le hiciera daño pero es solo una vez este que le vamos a deshacer el hielo y entonces fíjense amigos esta falla en realidad viene ¿saben por qué? hay varias varias opciones hay una la más probable que comentábamos aquí en el canal un amigo decía es que la resistencia había perdido fuerza puede ser si es cierto es muy probable una alta probabilidad pero no podemos descartar otras opciones hay muchísimos factores que aquí apuntan a esta falla una de las principales es que la resistencia pierde fuerza ahorita mencionamos otras aquí vemos la parte de atrás del refrigerador y ya lo pudimos deshacer el hielo ya salió el agua ahí donde debería caer pero cuando yo lo revisé estaba seco así como pulveado como se ve el compresor estaba seco totalmente ahí ya la destapamos ya que lo tenemos afuera del refrigerador pues le damos una limpia a la parrilla condensadora recuerden que es importante que esté limpio para que haga un mejor frío una mejor temperatura ahí lo estamos limpiando con una escoba rápido fácil y fíjense ahí ya está limpio ahí se ve el orificio de donde debe caer el agua del hielo es muy poquito lo que cae cada 12 o cada 10 horas cae aproximadamente 100 mililitros 50 mililitros no sé de agua 100 mililitros aproximadamente y cada gota debe caer y se va por ese ducto ese orificio que vimos ahí y siempre debe estar limpio esa parte por ejemplo ese como un canal como un este una especie de bandejita que se forma ahí y por gravedad por gravedad esa agua que escurre al hacer el deshielo cada 12 horas escurre gota por gota y se va por ese edificio por gravedad sin embargo cuando se tapa por alguna basurilla o por algo que se le atora ahí se tapa y se almacena gota por gota el agua o también puede pasar que si no está bien haciendo tu función el ventilador puede que haga una capa ligera de cristales de agua de escarcha y empiece poco a poco a formarse un pequeño hielo y que a la larga se hace un hielo grande ¿cuál es la solución? hay varias puedes comprar tu resistencia pero aquí lo que vamos a poner fíjense le quitamos la resistencia la desarmamos ahí simplemente hay que doblar esos esas patitas de aluminio que vienen ahí fondo también suavecitas la verdad no te va a costar para nada simplemente acuérdate ahí le damos unas vueltas de alambre unas vueltas de alambre para que quede bien sujeta ¿por qué? porque con el calor de la resistencia ese alambre se puede deslizar hacia la derecha o a la izquierda así es que a mí me gusta enrollarlo bien para que aunque se caliente y se dilate o se expanda el metal no se mueva de ese lugar esa que le dejamos así una distancia de unos 5 centímetros hasta que apunte casi llegue pero no haga contacto al orificio para que mediante calor por contacto ese cuando ahí ya estamos acomodando la resistencia la estamos devolviendo a su lugar así como venía exactamente ten mucho cuidado de que la resistencia calefactora no toque las orillas de plásticos porque puede deshacer el plástico así que tiene que ponerlo exactamente como lo quitaste y entonces ahora vemos ahí la alambre que apunta hacia abajo que quede en medio que no toque nada porque eso se va a calentar cuando se caliente la resistencia calefactora va a calentar el alambre el alambre va a deshacer el hielo que pudiera formarse ahí y se acabó el problema eso va a deshacer cualquier problema que haya existido si fue por basura ya lo limpiamos si fue por la resistencia que ya no ya no alcance su calor a deshacer hasta abajo el hielo ese lo va a deshacer por contacto calor va a alcanzar calor hasta abajo y va a deshacer cualquier hielo que se empieza a formar ahí también es importante recordar que le pongan esas plaquitas de aluminio que llevan ahí y que todo quede bien bien que no se mueva nada para que ahí escurra el agua y ahí deshaga cualquier formación de hielo entonces ya lo estamos repasando antes de cerrar recuerden bien bien revisarlo ya estamos a finalizar el video amigos muchas gracias por verlo recuerden suscribirse darle like ahí recuerden limpiar el sensor porque si no lo limpian y se moja el agua si se moja el sensor con agua fría les va a engañar y nunca va a activarse por la temperatura del agua fría que escurre ahí le va a estar engañando al refrigerador haciéndolo pensar que ya está frío cuando en realidad solo está mojado el sensor con agua fría y le está engañando así es que tengan mucho cuidado sequenlo bien antes de ponerlo pues bien amigos eso fue todo ahí ya nomás revisan por último los ductos de ventilación que esté limpio que no tenga hielo lo revisan y que todavía ha quedado bien si tiene alguna obstrucción a un hielo quítenselo con agua igual agua caliente etcétera y eso sería todo amigos que pasen un excelente día recuerden nos vemos en otro video a